Tengo las manos calzadas de hacer ladrillos ajenos Mi sangre se está mezclando con el barro del pisadero Hay días que me parece chapalear en un chiquero mirando aquellas casonas que se han hecho con mi esfuerzo Cada quincena que pasa se me viene abajo un sueño El patrón no me sujeta mas siempre le estoy debiendo Cuando me tiño de vino Me limpio el barro por dentro Mirando pasar la vida Hecho carga rumbo al pueblo En veces paso jornadas Sin mirar como es el cielo Me estoy mezclando a la tierra Me estoy sepultando vivo Y pensar que se me llevan Mis sudores, los ladrillos Cada vez me cuesta más Alzaré el gol de barrero Será por estar cansado De andar hundido en el suelo Húmeda cancha de lobo Donde se amasa mi tiempo 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 Tienes veces paso por nada Sin mirar como es el cielo Me estoy mezclando a la tierra Me estoy sepultando vivo Me estoy sepultando vivo Me estoy sepultando vivo